Pone aquí Integral del logaritmo neperiano de x partido x diferencial de x Entonces tú lo único que tienes que saber es que son por cambio de variable ¿Vale? Tú ves esto y tú dices ¿Qué hago? No Si ves esto así, a lo mejor ya lo ves de otra manera ¿Por qué? Porque tienes aquí una función y su derivada ¿Vale? Entonces el cambio de variable que voy a hacer es que la función es logaritmo neperiano de x La derivada sería 1 partido de x diferencial de x Que es justo lo que tengo aquí Entonces esta integral sería realmente t diferencial de t ¿Cuál es la integral de t? Bueno, ¿Cuál es la integral de x? Si te lo pongo con x, me lo dices del tirón ¿Cuál es la integral de x? Ajá, pues esto sería t cuadrado partido 2 Más c Que se me olvidó ponerlo Y deshaciendo el cambio de variable sería logaritmo neperiano de x Al cuadrado partido 2 Más c Pero yo no me conformo con esto Yo como tengo un trastorno excesivo compulsivo Tengo que comprobarlo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y en 1 partido de x no...? Está aquí ya Diferencial de t A ver, si lo hubiera escrito así En la diferencial de t no la tenéis ni una... Espérate Hubiera hecho Diferencial de x Despejándolo de aquí sería x por diferencial de t Entonces aquí me quedaría t Que es logaritmo neperiano Por diferencial de x Espérate Por 1 partido x Por diferencial de x Que es x por diferencial de t Y x con x se me simplifica y queda T diferencial de t Que es t cuadrado partido 2 Más c Ojo cuidado Que es logaritmo neperiano de x al cuadrado Partido 2 Más c Si yo derivo esto Me queda Más c y todo Esto sería Como yo lo veo Es un medio Que es un número Por la derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado Que es 2 Por logaritmo neperiano de x Por La derivada de la función que está dentro Que es logaritmo neperiano de x Que es 1 partido x Y la derivada de una constante es 0 Así que finalmente 2 se simplifica con 2 Y me queda Logaritmo neperiano de x Partido x Que era De donde había partido 2 2 2 3